Muy buena gente, aquí estamos en Battle Royale Trainer Vamos a ver que tal el juego, ¿no? Oponentes Pondremos 50, ¿no? Vamos a ponerlo en medio Venga, voy a ponerlo en medio Vamos a ponerla en medio No hay pausa, voy a ponerlo en medio Luego probaremos los otros mapas. Hay que matar a 50 pavos, eh. ¿Pero qué te puedes asomar o no? Puede estar bien el juego para un Battle Royale que te trae. Hijo puto, no me ha cargado ninguno. Es como si todos fueran a por mí, tío. Pensaba que entre ellos se mataban. Hay que matar a 50 pavos. No sé si es cargado. ¡Guantan a 50 pavos y me dejaban. ¡Gracias! ¡L! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Vamos para otro mapa. Gracias. 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 Gracias.